¿Alguien presente acá en el aula sabe lo que es la producción musical o tiene una idea más o menos, algo que se tenga en la cabeza cuando escuchan la palabra? Bueno, la producción musical es una producción musical concretamente dicho como definición de diccionario, por así decirlo es un producto sonoro que puede estar hecho físicamente, o sea con instrumentos o mismo con el cuerpo uno es muy popular generalmente el beatbox en las plazas, cuando hay estéreo o equipo de música o también se puede hacer de manera digital, con software, etc. Bien, yo hago producciones musicales, hago beats, digo yo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque beats en inglés significa la palabra golpes, pero el término se utiliza popularmente para decir que es una pista musical. Bien, empecé a hacer yo las producciones musicales el año pasado porque, bueno, estaba muy consternado y agobiado por la cuarentena como la mayoría, no tenía nada que hacer concretamente, estaba aburrido y decidí enfocar todas esas energías que por ahí uno no podía implementar en hacer, no sé, deporte o otro estilo de cosas y decidí invertirlo ahí en, por lo menos, intentar hacer producciones musicales. Empecé con videos de YouTube, tutoriales, viendo cómo era todo, informándome un poco del tema y, bueno, al principio obviamente me costó, ¿por qué? Por un tema de que, como a la mayoría de personas, o literalmente a todos, lo más difícil en un proyecto es empezar, siempre. Yo siempre digo que lo más difícil en un proyecto es empezar, porque al momento de empezar uno siempre se pone bloqueos o cosas por el estilo en el que uno dice, no, no puedo por esto, no puedo hacerlo por lo otro, es mejor, espero que llegue esta cosa. En vez de empezar con lo que uno tiene y empezar con la herramienta que uno tiene a la mano, se podría decir. Entonces, bueno, tuve ese proceso en el que no sabía bien si empezar, si no empezar. Finalmente un día me cansé y dije, bueno, ya está, tanto que estoy informándome todo, ahora sí que vamos a empezar. Me descargué un DAW. DAW, en inglés, significa, en siglas, W-A, no, perdón, D-A-W, Digital Audio Workstation. Que es, en palabras básicas, un programa de producción musical. Bien, empecé a hacer mis producciones, me informé, obviamente, todo, al principio eran un poco malas, pero bueno, uno va progresando y me encontré con otro problema. Menor, al de empezar, porque siempre lo más difícil es empezar, pero igual era otro problema. Los bloqueos creativos, lo digo así. ¿Alguien acá presente tiene una idea de lo que es un bloqueo creativo o algo que se le venga a la cabeza? Está bien. Un bloqueo creativo, yo lo defino así, es un estancamiento que tiene uno en la creatividad uno mismo, ¿no? Por ahí tiene que, no sé, hacer tal cosa o tal otra y nos bloqueamos, nos estancamos, simplemente. Yo siempre pongo el ejemplo de mi profesora de historia, Mario, porque es aplicable a todos los rubros. Alguien pasa con las producciones musicales, a Mario le puede pasar planteando una clase de historia que tiene que encarar un tema de la revolución francesa, ya hizo este método, ya hice este otro método, está bien, no sabe cómo encargar el tema, no sabe si le van a prestar atención, etc. Entonces, se me presentó ese problema, ¿y qué hice? Lo superé. ¿Cómo se lo superé? Saliendo de la zona del confort. Salir de la zona del confort es simplemente salir de nuestra comodidad, porque uno en la zona del confort está cómodo, pero no progresa, realmente. Puede estar muy cómodo todo, pero no avanzás, digamos. Bueno, entonces, básicamente, por ejemplo, yo hacía mucho el género que era trap, el estilo musical trap. Un día ya no me salían las melodías, era un tema de que era todo muy monótono siempre, por lo tanto, agarré un día y dije, ya está, capaz que me sale mal, pero vamos a hacer un rebetón. Vamos a ver, después capaz que sale una mejor fusión, podemos hacer una mezcla, algo por el estilo. Y esto también es abricable al comienzo, a empezar un proyecto. Hay que salir de la zona del confort. ¿Por qué? Porque vos por ahí podés estar cómodo sin hacer realmente algo, sin enfocar la energía que vos tenés, en hacer algo concreto, pero realmente no avanzás y no creces tanto en experiencia como en mentalidad, etc. Así que mi mensaje en esta charla es ese, que salgamos de la zona del confort y, bueno, una vez que ya les pondré mi proyecto y cómo pude priorizar en él, los invito a vosotros a realizar sus proyectos. Gracias. Aplausos. Aplausos.